Mucho parlamento abierto, mucha autosuficiencia eléctrica, mucha fuerza a la Comisión Federal de Electricidad, pero Manuel Bartlett Díaz da por asignación directa contratos a privados elegidos por ellos mismos. Hay licitaciones ahorita, bueno, había licitaciones para seis centrales de generación de energía eléctrica de ciclo combinado. Así es. Seis, bueno, de esas seis se le dieron a dos empresas, se le dieron cuatro a solo dos empresas. Vamos a ver cuáles son estas dos empresas. Ahí está, ustedes pueden verlo. A Mitsubishi. En lo oscurito a Siemens y a Mitsubishi, que son empresas chairas. Ah, cierto, los alemanes. Son empresas chairas. Siemens cree en la economía cerrada. Cree en el estatismo. Siemens cree en el estatismo. Igual que Mitsubishi. Igual que Mitsubishi, creen en economías cerradas. No estoy tan seguro, yo creo que van a creer porque, mira, yo creo que Siemens cree que cree en los 3,473.5 millones de dólares que va a contratar precisamente para hacer estas plantas de ciclo combinado. Y Mitsubishi un poquito más. Oye, y adjudicación directa. ¿Tú crees que alguien en CFE? No, no. ¿No, verdad? No, no, Barney, a ver, Barney, ¿se portaron bien? ¿Hubo moche? Ya, lo dijo. Ahí está. Entonces está, Barney, gracias, Barney, por creerte. Oye, pero a ver, ¿qué pasó primero? Hubo una licitación y se declaró desierta, misteriosamente, Barney, se declaró desierta. ¿Y qué pasó después de que se declaró desierta? Mira, aquí está haciendo. Sí, efectivamente, en lo oscurito. ¿Hay denuncia? ¿Qué? No, nunca. Ya me dijo que no es cierto. Pero que... Ah, mandaron llamar al auditor de Baker Hughes. De Baker Hughes. Y que con eso se arregló el pedo. Ok. Entonces, pues ya no hubo tranza, ¿verdad? No hubo tranza. Entonces ya. Oye, y si sacamos algo, Barney, ¿qué hacemos? No, pues se nos va a morir, cabrón.